Muchas gracias, Josie. Vamos a estar prestos a próximos contactos. Inmediatamente, Neto Rojas, desde la zona norte, se encuentra con don Luis Larache. Él fue el expresidente del Consejo Hondureño y la empresa privada. Neto Rojas, muy buen día. Adelante. Este es un informe especial. Buenos días, buenos días, Jorge Bonilla. Buenos días, Dora Carolina Lanza, Navarro, televidente de HCH, Televisión Digital. A esta hora, compañeros, en los estudios, Ariela Cáceres de Andino, coordinadora de prensa de este espacio informativo de noticias, converso con el expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, COEP, el licenciado Luis Napoleón Larache. No hay duda, compañeros, una importante reacción, el sentir y pensar del sector empresarial en nuestro país, especialmente en la costa norte. Estos últimos acontecimientos, licenciado Luis Napoleón Larache, saqueos, actos vandálicos y todo esto que está pasando en el país. Realmente, ¿cuál es el impacto negativo que está teniendo en la economía nacional? Buenos días, licenciado. Muy buenos días y un saludo a la distancia. En realidad, nos preocupa sobremanera lo que está sucediendo. Estamos dañando siempre al más necesitado, ¿verdad? No pensemos cuando se daña una empresa de que están dañando a un empresario grande, a un inversionista potentado. Se están dañando los empleos de esa gente que está sirviendo ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo que debemos de recapacitar todos los hondureños. El derecho a manifestarse es algo inherente a la persona. Es algo que nace uno que tiene que mantener esa libertad y hay que defenderla. Yo en eso soy parte de esto. Apoyo ese derecho a manifestarse. La libertad de expresión, sobre todo, debe prevalecer siempre. Y no debemos de permitir que nuevas leyes vengan a coartarla. Pero el tema de estar haciendo estos actos vandálicos ya es otra cosa. Recordemos que, como dicen unos a la bulla, otros a la cabulla, sabemos que no son los manifestantes genuinos los que están haciendo estos actos vandálicos, pero también hay el tema de las autoridades de poner orden. Y los manifestantes que se blinden ellos también para que no permitan ser infiltrados por esta gente que al final lo que están haciendo es causándole más daño al más necesitado. No están perjudicando al presidente de la república, no están perjudicando al gobierno, están perjudicando a la gente más humilde, a la gente que necesita llevar ese sustento a su casa y no está pudiendo hacerlo. Ahora, licenciado Luis Napoleón, esta situación, ¿qué significaría esto en pérdidas? ¿Se está ahuyentando más la inversión en este momento? ¿Pérdidas, ya se reportan pérdidas millonarias con estos acontecimientos en los últimos días, don Luis? Mira, no te puedo dar una cifra exacta. Sí sabemos que son daños cuantiosos, pérdidas multimillonarias, no millonarias, multimillonarias. Sí sabemos, por datos que ha dado el mismo gobierno extraoficialmente, que el Producto Interno Bruto viene hacia la baja. En el primer trimestre cayó un 1% prácticamente, y eso nos debe preocupar a todos, porque no miremos las cifras, miremos el efecto de la caída de esas cifras, que es desempleo. Honduras lo que necesita es generar más empleo, por eso debemos de redoblar esfuerzos a continuar invirtiendo, a continuar desarrollando, pero también tenemos que tener toda la conciencia en toda la población, en todos los sectores. Aquí sabemos que la molestia o el malestar puede ser, o es, de muchos sectores, no es de uno específico, pero no debemos de estar pensando con el hígado, pensemos con la cabeza, que es lo que más le conviene al país. Este es el sentir y pensar, este es el malestar que hay en el sector privado de la Costa Norte, y por qué no decirle a todo el país ante estos hechos vandálicos, licenciado Luis Napoleón de la Vez, demandar al gobierno actuar contra estos vándalos, contra estas situaciones que se están presentando. Se tiene que actuar con prudencia, pero con mano firme, no podemos permitir eso, y como dijimos anteriormente, un llamado no solamente a las autoridades a que pongan orden, también a los manifestantes que están manifestándose genuinamente y defendiendo sus derechos, que no se dejen infiltrar por vándalos que vienen a causar daño a la sociedad. ¿El sector privado estaría aún apoyando al gobierno en estas acciones? Mira, el sector privado lo que quiere es un estado de derecho, un estado donde te brinde seguridad jurídica, donde exista la independencia de poderes, y que se mantenga el orden. Eso es lo que quiere el sector privado, y estoy seguro que toda la población. ¿El malestar es grande en este momento? Es grande, es grande, y a nivel de todos los sectores, no solamente el sector privado. Un panorama un poco sombrio, un panorama un poco sombrio, un poco oscuro, se puede ver en el horizonte del país. ¿Qué percibe usted a futuro en este momento, licenciado Lindo, por alguna vez? Pues el empresario siempre tiende a ser optimista y a pensar de que vamos a tener mejores, un mejor futuro próximamente, pero la realidad es que estamos viendo un panorama nublado, y necesitamos salir de esto lo más pronto posible. Arreglemos las diferencias que se tienen, busquemos un diálogo sincero, un diálogo abierto con los actores que de verdad están en el tema de las confrontaciones o de las manifestaciones, para buscar una solución genuina que nos garantice la paz y el desarrollo a nuestro país. ¿Qué le piden en este momento a los maestros, a los médicos, en este diálogo, pero como usted lo expresa, un diálogo de verdad? Un diálogo de verdad donde se respeten ellos también, se respeten sus gremios y que sean los actores que de verdad están haciéndolo, que están tomando el liderazgo y que busquen una solución, igualmente al gobierno, que sea sincero, que se siente a dialogar y que las acciones se implementen. La gente ya no cree en nadie, mucho menos en el gobierno. Ahora, ante esta situación que está pasando en el país, ¿es producto de lo que es la inmigración de hondureños, de gente, de algunos empresarios que también se estarían yendo al país? Todos los niveles están pensando en migrar. Desafortunadamente lo decimos, ¿verdad? Pero es la realidad, no podemos ocultarla. Pero recordemos que Honduras es un país también de oportunidades. Yo creo que en Honduras tenemos mucho por hacer todavía. Es un país en vías de desarrollo donde tenemos donde poder invertir y desarrollar más. Necesitamos atraer la inversión extranjera para generar más empleo y eso no lo logramos si tenemos esta inestabilidad política. Bueno, muchas gracias. Muy contundente, muy explícito y directo a la vez. Dora Carolina Jorge Bonilla, televidentes en todo el país, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, licenciado Luis Napoleón Larás, ante los últimos acontecimientos, ante los hechos vandálicos que se están presentando ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y ha sido claro y ha dicho, esto no lo están haciendo los doctores, los médicos, los que están participando en marcha. Lo que son actos delincuenciales, actos vandálicos que se presentan en nuestro país.